En el ámbito político, cuestionamientos de Rodney Aliaga y Lenín Rodríguez se dan ante el informe de mayoría de la Comisión de la Asamblea Nacional que investigó a la legisladora de Creoana Galarza, en el que se plantea una sanción administrativa y no la destitución. Ese documento deberá analizarse en el Pleno Legislativo, al igual que un informe de minoría que sí propone que Galarza pierda su cargo por las presuntas irregularidades cometidas en su despacho. Se ha podido evidenciar que su despacho se desenvolvía en un ambiente de irregularidades. Amapola Naranjo habla del despacho de Ana Galarza y ese criterio lo expone en el informe de minoría sobre la indagación realizada al asambleísta de Creo, a quien recomienda destituir del cargo. Naranjo presentó el mencionado documento en el Legislativo, con el objetivo de que sea el Pleno el que lo analice y compare con el informe de mayoría elaborado por los otros dos integrantes de la Comisión Investigadora del Caso, Raúl Tello y Lourdes Cuesta, que en cambio en sus conclusiones plantearon que las presuntas irregularidades denunciadas contra Galarza únicamente ameritarían una sanción administrativa. Y aquí lo que está haciendo esta Comisión es hacer justamente aupando la corrupción. De la justicia no la salva nadie. En la Fiscalía podremos demostrar los hechos que aquí en la Comisión no se aceptaron. La legisladora bajo la lupa fue acusada de supuestamente pedir dinero a sus colaboradores, de gestionar cargo público y de mal uso de la tarjeta magnética de una asesora. Los dos informes deberían pasar al Pleno, esa es la normativa y nosotros tendremos que votar por el uno o el otro informe. Es lo que ocurre en la Asamblea, donde varios legisladores han apuntado a la necesidad de una depuración que por indagaciones anteriores destituyó a Norma Vallejo y Sofía Espín, restando ver el desenlace del caso de Ana Galarza. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.